Buongiorno. Hola. Adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Ezio Auditore. Sophie Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás.